Hola a todos, bienvenidos a un vlog más por Nueva York. Esta vez os traigo un vlog enseñándonos que... Enseñándoos... Enseñándoos... Espera... ¿Por dónde me he quedado? Hola a todos, bienvenidos a un vlog más por Nueva York. Esta vez os quiero traer un vlog donde os enseño qué es lo que he comido en Nueva York. Y nada, es todo vegetariano, pero vamos, no es nada sano, la verdad. Ha sido todo bastante gordo. Así que nada, esto es lo que he comido en Nueva York. Chicos, os voy a enseñar el menú vegetariano, que para los que no lo sepáis, se puede pedir, antes de volar, en el menú vegetariano, cuando están de volar a la noche. Me han traído ensalada, frutita, con la cerveza. No sé si no, no sé si no. Agua, pan, que tiene pinto de ser integral. Margarina, y esto, que no sé lo que es. Y... Ah, mirad. No sé si le ve. Arroz con verdurita. Y el menú normal tiene pasta con champiñones, ensaladita también, que siento... Bueno, más o menos lo mismo. Pero está bastante bien. Fue en Capizzi, donde probé las mejores pizzas de Nueva York. La verdad es que es un italiano, es de tipo más afina, que a mí me gustan más. Y estaban deliciosas. Fuimos en dos ocasiones, fuimos dos noches, porque nos gustó tanto que tuvimos que volver. Y probamos estas dos, una de cuatro quesos, creo que era, y otra tipo margarita, que estaba deliciosa. Y la verdad es que estaba bien ubicado, porque está cerca de Times Square. O sea, que si ves por ahí, merece mucho la pena ir. Vamos a ver. 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 Vamos a ver grabar esto. Vamos a ver. Muy bueno y además estamos comiendo con esta bolestad A comer! Tengo mucha hambre En Nueva York siempre ponen botellas de agua que son gratis hasta que no hay que pagarlas Me he pedido este de fumar y que tiene los de mi costa Pero de lo que me acuerdo es que tiene la balona y el final pare Y al menos 1000 y una estación más Increíble Las pastas son de cartón, no de plástico Muy bien Vamos a comer Está muy buena, pero a mí me gusta más finita. Ya hemos salido de Grimaldi y a ver, está buena. Lo que pasa es que la pizza es como pizza americana y a mí me gusta más la pizza tipo italiana fina. Pero bueno, si queréis venir a Nueva York y probar lo que sería la pizza americana está muy bien. Hemos venido a Seek Seek a probar las hamburguesas y yo no sabía pero tienen una vegetariana. Ya está empezada, vale, lo siento. Pero tiene un champiñón relleno de queso y empanado que está súper bonito. Y también me has cogido patatas fritas con queso y está petado como podéis ver. ¡Suscríbete al canal! Sur el canal Sur el canal Que exquisito Después de visitar el moma y a ver que me atropellan... Vamos a ir a seguir comiendo. Comiendo all day, all night. Y hemos buscado un sitio de ramen, que a ver qué tal está. Vamos, todos los barcos. Qué bien molé. ¿Dónde llaman nuestros ramenés? El mío es vegano y el suyo es al plástico. Me llena un poquito, pero está súper bueno. ¡Buenos días! Estamos ya preparados porque hoy es domingo y vamos a hacer un plan muy New York. ¿Por qué no? Digo yo, no sé. Es muy de película. Pero no sé si es muy New York en realidad. Que es ir a Central Park a montar en bicicleta. Así que vámonos. Qué calor. La verdad es que quería grabar pero no he podido grabar nada porque estaba muerta de la bicicleta. Ahora vamos a ir a comer para reponer fuerzas, que eso sí sabemos hacerlo. Bueno. Hemos venido a un vegano que se llamaba cosí. con queso de estos. También hemos pedido una hamburguesa, y había visto que la recomendaban aquí. Así que, a ver. Esta es la pinta que tiene, probadla. Esta es muy buena. Sabe como de embarconar, o algo así. ¡No! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡El último día! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 Como sabéis, el otro día probé los macanches veganos. Pero es que yo nunca había probado antes macanches. No les voy a probar como los tradicionales americanos de toda la vida. ¡No! 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 ¡Suscríbete!